Steven, estás lleno de oro, wow, vales millones Si te ayudo, eh, tío Pero, ¿por qué no me hice mamá? Ven para que me ayudes Mamá, mira como estoy, no me grites Hoy día hice la mascarilla de oro en todo el cuerpo Y tienen que ver como quedé al final Vayan a verlo, jaja Hola familia, ¿cómo están? Si han entrado a este video No sé qué va a pasar Al final, no sé cómo hacer el intro de este video Porque como ya saben abajo del título El día de hoy vamos a hacer mascarilla de oro en todo el cuerpo Primero lugar, voy a gastar muchísimo dinero Así que no voy a comer por un mes, por lo menos A no ser que mi mamá sea a pie de mí Y me haga sopita todos los días para poder vivir Segundo, sé que me ha dado a doler muchísimo Pero me lo han estado pidiendo tanto este video Que lo tengo que hacer para ustedes Para los que no saben, la mascarilla de oro es una mascarilla Bastante completa, es como la mascarilla blanca Pero es una mascarilla con más vitaminas para la piel Ya hice un video de ese Así que tienes que ir a verlo ahorita Para que les puedas entender cómo es este video Te da vitaminas, te ayuda para cerrar los poros Te ayuda a hidratar la piel Así que sin más que decir, ¡comenzamos! Y ya llegó el momento Compré la mascarilla Gold Collagen Y of Facial Mask Removing Blackia and repairing the skin Se ve bonito Voy a llenar mi cuerpo de oro Y empezamos En esta loquería Si para eso me tengo que quitar el polo Obviamente, música sexy, por favor Ay, no, no creo que sea Ay, no me veo Pues ya Empezamos con la mascarilla de oro Mi mamá me va a matar porque acabo de gastarme toda la plata en esto La abrimos Y empezamos con la cariña Primero la carita Primero comencé echándome en todo el rostro En realidad sentí la sensación súper fresca Porque esta mascarilla realmente te refresca Esto aumenta bastante Ahora echamos en la cara Y vamos a echarnos en el body O sea, para los que no saben inglés Cuerpo Ahora me tocó echarme poco a poco en todo el cuerpo Ay, yo no sé en lo que me estoy metiendo Creo que no me va a alcanzar ¿Qué tal así quedan? ¿Se vea bonito? Ay, Dios mío ¿Qué estoy haciendo? Este es el lleno de oro ¡Wow! ¡Cuáles millones! ¡Plata! 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 Mira como cae Por más que tú me esquives Te sigo deseando Esta mascarilla no podía echarme en todo el cuerpo Porque no me alcanzó Todo, todo, he comprado como 40 mascarillas Y miren Quiero que vean en el piso todas las mascarillas Que hemos botado En todo esto Ahora tengo que esperar que se seque Para ver qué es lo que realmente sale de mi cuerpo Lo único que sé es que me estoy muriendo de frío Bastante frío Y tengo que esperar tipo mil horas Porque se seque esto Chicos, ya ha pasado como media hora creo Y me está picando el cuerpo No sé, espero que no... Ay, me estén dando una alergia Pero miren Esto va a doler Estamos intentando poner la ventiladora Para que seque Y creo que la ventiladora se me lo grabó Chicos, esta mascarilla enserio no se seca Y estamos adquiriendo el ventilador Y enserio me hace mucho frío Mira Está tan frío que estoy tocando el piso No, no, no Apábalo, apábalo Está muy frío, apábalo, apábalo Voy a esperar a que se seque solo Voy como Shakira cuando está de dorado Una deuda con la sociedad más tarde Ahora sí chicos, llegó el momento Dame garantía Advertencia El día de hoy me verán sufrir Como nunca antes me han visto sufrir Así que les pido discreción por favor Y no se burlen de mí No, no No, no Despacio Despacio Y acá está seco o no No, no No, no Mira lo que hiciste Frank Me sacaste el pelo Todo, mira, no tengo nada Y chicos, algo que me di cuenta Después de haber usado y ahorita editando Es que mi cara se blanqueó un poco No sé si pueden ver un poco en la pantalla Retrostar si quieren y ver en el antes y después Porque mi cara se ve más blanca Y recién me estoy dando cuenta ahorita Editando este video Oh my god La roja Miércules esto va a doler Ay, la cabeza Te ayudo en la hora No, 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 no Te voy a ayudar a los despacio No, 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 no No, 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 no Me está ando mareado Me está ando mareado Me está ando mareado ¿Qué mareado? Me está ando mareado En serio Me está ando mareado No puedo Me está ando mareado Salucido El dolor Que yo venga y me vea mejor Voy a llamar a mi mamá para que me saque Para que se me hacía de aquí en el video Ven, para que me saque esa mascarilla ¿Qué? Para que me saque Yo pensaba que se estaba ahogando Gabriel, Fran, ¿qué algo le estará pasando? ¿Está que se ahogan por ese venido? ¿Se esperaba? Necesito ayuda de ti Pero ¿por qué no me dicen mamá? Ven para que me ayudes Mamá, mira como estoy No me grites Ya Ya, no me ayudan ¿Qué tal te se cabe? Ya, de acá, de acá no Sí, de acá todo ¡Mi cara! 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 Es que duele algo, cuidado O sea, que tengo que sacarlo De verlo sacarlo Mamá, me está doliéndose ¿Y cómo lo voy a parar? ¡Sí! ¡Me duele! ¡Pero no entiendo! ¿Dices que te ayude? ¡Pérate! ¿Qué tienes? ¡Ya! Y algo que me sorprendió de usar esta mascarilla es que si blanquea la piel No me había dado cuenta antes pero realmente blanquea como pueden ver ahorita en la pantalla Por eso es que mucha gente lo usa para las ojeas, para las manchas de la cara, también para nutrir Y también sirve muchísimo para quitarte los puntos negros así como puedes ver ahorita esos puntos negros asquerosos También te los llega a sacar Es una de las mascarillas más completas que he probado hasta el día de hoy Así que te lo recomiendo usar sí o sí Bueno chicos, en serio, esta mascarilla fue demasiado dolorosa Mis hermanas ahí están grabando de ver todo el dolor Estaban grabando porque todo el dolor te sale Mi mamá también está ahí viendo como... Para los que no creen que realmente me dolió, miren Miren todo el dolor Miren, miren Miren la roncha que me ha salido acá Solamente las personas se lo recomiendo en la cara, en el cuerpo no lo hagan En serio, es muy duro, creo que me dolió más que la mascarilla blanca esto No estoy seguro Solamente sé que quiero ir al baño de miedo Bueno familia, espero que les haya gustado, les dije que iba a sufrir, les dije que me iba a doler De por sí tengo que decirlo, gaste mucho dinero en este video, así que espero que les haya gustado muchísimo Y no te olvides que si quieres que te mande un saludo en el próximo video o quieres que promocione tu canal en YouTube porque he hecho un video donde les cuento todos mis secretos para hacer videos para YouTube desde el inicio hasta el final Hoy voy a hacer un video en el que les voy a enseñar todos los pasos desde el inicio hasta el final para que ustedes puedan empezar en YouTube y quien sabe si puede ser la próxima revelación de YouTube Si quieres que promocione tu video o tu canal en YouTube recuerda que estoy haciendo un grupo de WhatsApp en Instagram, así que corre, sígueme en Instagram ahorita y sube un InstaStory viendo el último video Y si tu video me gusta muchísimo prometo que te voy a unir al grupo porque en ese grupo yo les estoy dando tips, veo sus videos, les digo que pueden mejorar Solamente pocas personas están en el grupo de WhatsApp, así que si te quieres unir aquí te dejo mi Insta, corre, sígueme y tómate una captura viendo este video Sin más que decir cuídense muchísimo, no se olviden que verse bien y sentirse bien y nos vemos hasta la próxima Aquí estoy dejando dos videos que les van a gustar muchísimo así que tienen que ir a verlo, darle amor, darle mucho corazones y darle mucho cariñito Ok, este video está siendo ridículo últimamente, chao